Hola youtuberos, y gente extraña que ve mis vídeos. Hoy les hablaré de la forma para evitar que su contador de reproducciones de sus vídeos se congele, pero primero les contaré cómo inició el problema. Creo que en inicios del 2010 entre enero y febrero, Youtube nos había presentado su nueva actualización de la página. Los cambios fueron muchos pero lo que más nos afectó a todos es que Youtube había implementado una forma para detectar falsas reproducciones de los vídeos. Para los que no sepan que son reproducciones falsas les diré. Las reproducciones falsas son reproducciones de un usuario que ha visto un vídeo muchas veces en un día usando actualizar, F5 u otras formas, o sea que un pendejo podría tener un vídeo bien culero pero si el pendejo, estuviera a cada rato actualizando el vídeo, en una hora el vídeo estaría en la lista de los más vistos, en pocas palabras una forma muy cobarde y no merecida de darte a conocer. Entonces Youtube se encabronó, y hizo algo al respecto. Lo que hizo fue instalar una clase de detector de IP, para saber quién y de dónde es el sujeto que está reproduciendo el vídeo. Para que cuando un vídeo tuviera entre 300 y 400 reproducciones del mismo IP, el contador de visitas automáticamente se congelaba y no pudieras hacer nada, ni aunque lloraras, rezaras o le pidieras ayuda a mis compás Obama y Kenny West. Muchos dijeron Al fin, no habrá vídeos culeros que se muestren al inicio de Youtube, así podré disfrutar vídeos excelentes como los de Whatever Tomorrow, Polo Polo, la gringa chichona que se cree japonesa, y de Pancho Demes, aunque los de Pancho, los vea de pura lástima. Y otros dijeron No manches, chalee valedor, ahora mis vídeos no aparecerán en Youtube, y yo que me quemo el dedo puchando F5, ya hasta tengo dedo de atleta. Ni modo tendré que conformarme con ver los vídeos cagados de Pancho Demes, en mi nuevo hipotouch, aunque me hayan robado los botones los malditos de Telcel, ahora me iré a trabajar. Subale el agua, tú llegó algo, atravieso el anillo periférico, subale el lugares. Pero esto nos trajo muchos problemas a muchos Youtuberos, ya que si tú compartías la misma IP con otras computadoras, como en los cafés internet o en las computadoras de la escuela, te he asegurado que tu vídeo se congelara y no podrás hacer nada al respecto, solo te queda subir de nuevo el vídeo y rezar para que no se congele. Pero la única forma para descongelar el contador, es que el número de visitas llegue a la misma cantidad que se muestra al reproducir el vídeo, muchos de ustedes no me entendieron, les diré un ejemplo, en el buscador de Youtube pongo la pelea de Margarito vs Pacquiao, me aparece un vídeo que tiene 300 reproducciones, pero cuando lo reproduzco el contador me marca 350. Esos 300 que se muestran al inicio, tienen que llegar a los 350 para que el contador se descongele, pero ninguna reproducción tiene que ser de tu IP. Ahora les presentaré algunas de las posibles formas para evitar que tu contador de visitas se congele, estos son algunos métodos que me encontré. 1. Cambiar tu IP cada vez que reproduzcas tu vídeo. 2. Comparte tus vídeos con tus amigos. 3. Simplemente espera a que se descongele solo. Cabe mencionar que a veces tu contador de visitas no se congela por reproducciones falsas, algunas son ocasionadas por mismo Youtube, ya que instalaron un de oído bot, que causa que se congelen algunos vídeos al azar, para estar actualizando el contador de otros, y según ellos, máximo tarda, una semana para que actualicen tu vídeo. Eso sería todo de mi parte, me tarde demasiado, espero que les haya servido mi vídeo, no olviden de compartirlo y en la descripción les dejaré el mensaje que escribió Youtube para explicar este problema. Cuídense a Dios.